Para el saludo protocolar, sale Wilson, Carlinho, rebotaba la pelota, la virlaba por allá Luján, también apretaba Matías Suárez. Cementario por Francia justamente. Famoso partido que atajó Bárbaro Chilabert. Gol de Lloré Blanc. Claro. El remate forzado, ¡goooool! De Cira Guabagua viene y Belgrano que gana 1 a 0. Un gol de visitante con el plus agregado, es mucho Diego. Belgrano 1, Coritiba 0. Una estupenda jugada armada por este señor, por Matías Suárez. Cerró mal el defensor y llegaba el Taka de frente. Llegaba desde atrás Bieler, curiosamente. Llegaba y no estaba en el área porque... ...aguantar este tranco hasta el final. Corta Luna, se viene Belgrano. Habilitado Bieler. Está esperando Suárez. La pelota rebotó el jugador visitante. Lo tiene Clarito, Belgrano hasta acá. Romero. Levantaba, pasa Romero. Bieler. Subía Leandro. De poco entró en acción Cacim Richards. Del equipo local. Suárez. Toque del Ertura. Otra vez Matías Suárez, que vino del Andrés de Bélgica. Jugó como 7 temporadas allá. Llegó en Suárez. Daba de Farré. Acomoda Suárez. Farré tocando para tirarla. Luna por abajo. Matías. Va el diestro. Perdida con la oposición. Barrio se desespera. Suárez. El jugador de una carrera notable. Sí, sí, claro. Como Giniac, el equipo que tiene el equipo mexicano. Tigre. Estuvo. Previamente a Tolima. Alta, dura de Vareiro. El paraguayo. Contra Bieler. La tiró. Controlaba Matías Suárez. Esperó que lo marquen. Qué bien Suárez que aguantó. No tenía nadie que le pase porque estaba del otro lado solamente Bieler contra 4. Suárez. Es el gran jugador del partido, Suárez. Exacto. A Bieler. Mete el tubo. Surgía Juninho. Apuraba Farré. Suárez. Estaba adelantado el TAC. A Bieler por eso no... Ponía el cuerpo Matías Suárez de gran categoría. Maimara voluntaria. Siga. Pues lo sirvieron. Suárez. Centro de Matías. A Bieler. Estaba adelantado. Corre Cacinricha. Reventaba Luna. Subía Suárez. Habilitado Suárez para liquidar. Se mete Matías. Le pica mal y pateó demasiado. Piqueteo del pirata. Se viene el equipo argentino con Matías Suárez. La pide Luján. Se esperanza y con un segundo. Le va a pegar Matías Suárez. La pincha Suárez. ¡El cabezazo! Todas que se practican en la semana. Y se viene otra vez Suárez. Fue a cuerpo el envío. Salió Juan Carlos. Mete los puños. Le espera pocos partidos. La controlaba con ese remate. L'Hertora. Sube la cancha. Luján. Suárez. El enganche. ¡Qué golazo! ¡Suárez! ¡Uy! ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? Era el palo derecho. No al izquierdo. Se ha salvado. Coritiva. Un fenomenal el 10. Sí, como le hizo pasar. La lástima en la definición. Dicen la ortodoxia que... La buena definición es la que termina adentro. ¡Qué pena! ¡Qué bien le había hecho! Eligió el primer palo. Le robó el arco, en realidad. Es que es una multitud. Uno cree que está en cualquier cancha de la Argentina con la multitud que... ...el izquierdo. Viene Matías Suárez. Sacaba Juninho. Se tira L'Hertora. Gana Farré. Va la contra. Se viene el tercero. Suárez. Luján. Luján. Y en la raya, Vareiro. En Córdoba viene L'Hertora. No quiso quedar enganchado Matías Suárez de un partido excepcional. Viene Suárez. Allí está. Marcado por Vareiro. L'Hertora. Busca cómplices. Suárez, Olave y Luján. Uno con todo al arquero parece que lo han peloteado. La realidad es que no lo pelotearon. Pero no hace falta. Atajó un penal. Admirable. Fue dueño y señor de todo. L'Hertora. Matías Suárez.